¿Se van a estar ahí pesadillas? Sí ¿Todas que entran por ahí? Sí ¿Todas que entran por ahí? Sí ¿Todas que entran por ahí? ¿Todas que entran por ahí? Sí 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 Sí ¿Todas que entran por ahí? 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 Sí ¿Todas Nuevamente les pedimos a todos los presentes poder tomar su lugar, quien pueda sentarse, les pedimos amablemente que nos ayuden con eso. Gracias. Observamos que arribó el presidente electo Andrés Manuel López. Muy buenos días a todos los presentes, señoras y señores. Damos la bienvenida al presidente electo de los Estados Unidos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludamos también a la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A la futura titular de la Secretaría de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Y a los integrantes del próximo gobierno de la Cuarta Transformación. Asimismo, damos la bienvenida al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López. A los legisladores del Congreso de la Unión y a todos los ciudadanos que nos acompañan en esta ceremonia para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. A continuación, le pediremos a la doctora Claudia Sheinbaum que nos pueda dirigir unas palabras acá al frente, por favor. A continuación, le pediremos a la doctora Claudia Sheinbaum que nos acompañó 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 a la doctora Claudia Sheinbaum que especialmente cercano. Mi madre fue participante junto con los profesores del movimiento y crecí cerca de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68. Aquí recordamos a Raúl Álvarez Garín y a todos los dirigentes del movimiento estudiantil. Pero hoy también conmemoramos 50 años del 2 de octubre del 68 de una manera distinta. Hoy se abre la esperanza en nuestro país con una nueva transformación, la cuarta transformación de la república que estoy segura hará justicia, que estoy segura abrirá las puertas de la verdad y sobre todo dará un camino mejor y una esperanza de un futuro digno para el pueblo de México. Orgullosa de encabezar esta transformación desde la Ciudad de México. El día de hoy decimos aquí 2 de octubre no se olvidó y 2 de octubre no se olvidó. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Seymour. Escuchemos ahora al presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos dará un mensaje. Amigas, amigos, estamos en esta plaza histórica de Tlatelolco recordando el movimiento estudiantil del 68 y recordando también a los jóvenes que en ese entonces lucharon por las libertades, por un México con justicia, por un México sin autoritarismo. No quiero extenderme mucho en mi intervención porque esta ceremonia es más que nada una ofrenda a los estudiantes que perdieron la vida, a sus familiares que sobrevivieron y siguen luchando como entonces por la justicia, por la libertad, por la democracia. Solo agregar que en esta nueva etapa que nos corresponde llevar a cabo en esta nueva etapa de la vida pública de México, vamos a honrar la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 y la mejor manera de hacerlo, de homenajearlos, de honrar su memoria, es actuando con humanismo, sin represión, luchando todos los días para que México sea un país con justicia, que se garantiza, que se garantice a todo el pueblo, el derecho a un salario justo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos los satisfactores básicos para que no se padezca en nuestro país y también y sobre todo garantizar que nunca jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. Ustedes saben que el presidente de México es al mismo tiempo jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso puedo decir aquí en Tlatelolco, por eso empeño mi palabra de que nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. Vamos a buscar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que han originado los problemas de inseguridad y de violencia. Siempre he pensado que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Eso era lo que yo quería expresar aquí en esta plaza, las tres culturas, abrazar con mucho afecto a los dirigentes del 68, sus familiares que nos acompañan y qué mejor que en representación de los que estamos aquí, si les parece que escuchemos a Paco Ignacio Taño. Que él exprese lo que siente sobre este momento. Este momento él es de los que más ha estudiado. Es el que más ha investigado sobre este hecho histórico que marcó la vida pública de nuestro país. Le vamos a dar la palabra a Paco Ignacio Taigo 2. Muchas gracias. Compañeros, no represento a nadie. Con dificultades me represento a mí mismo. pero sí fui miembro de esa generación y eso cambió mi vida y me marcó de tal manera que después de 68 dije la lucha es eterna y así seguiré y espero encontrar voluntarios para que empuje mi silla de ruedas cuando tenga 100 años para volver a salir a la calle. La memoria es canija y este país tiene un poder y una fuerza inmenso y estamos recordando a los compañeros caídos a los presos a los heridos a los detenestrados a los perseguidos pero también hay una memoria gozosa y festiva estamos recordando 123 días de huelga general del movimiento estudiantil 400 mil estudiantes movilizados para abrir la puerta de un país con libertades democráticas frente al autoritarismo brutal del gobierno de Díaz Ordaz que jamás fue capaz de establar ni el mínimo puente de diálogo con los estudiantes que respondió una y otra vez con mecanismos represivos persecuciones el movimiento estudiantil mantuvo la honra de este país y abrió la puerta y de alguna manera los que hoy aquí estamos somos herederos orgullosos herederos del movimiento 68 y quisiera decir cosas muy rápidas muy breves porque la emoción siempre lo conmueve a uno no es gratuito son 50 años que te pesan encima de las espaldas y quisiera decir que uno siempre está guiado por esta imagen del loco de Francisco Sarco cuando dijo la libertad de expresión no se pide se ejerce y esta es la puerta que se había en 68 Díaz Ordaz desde Los Pinos se ordenaba asesinar hoy el futuro presidente de la república está aquí hablando sin mayores parafernalias mil distancias están cambiando los tiempos y los tiempos exigen que el cambio tenga una profundidad lo más grande posible demasiados años de agravios abusos mentiras doble lenguaje neoliberalismo ramplón a a a a continua represión a y hay que recordar en este país todavía quedan presos políticos compañeros hay 400 presos políticos hoy en México y urge poner sobre la mesa la idea de una ley de amnistía fue la demanda en 68 y sigue siendo en la demanda libertad de los presos políticos campesinos maestros indígenas en la cárcel probablemente ha sido su derecho a la disidencia social hoy como en 68 hay cuentas pendientes hay asesinos y represores que están en la calle y que tienen sobre sus espaldas la desaparición de los muchachos de los gallos y la tapa lo que pasó en Nochistán y la lista es interminable y hoy como en 68 seguimos pidiendo justicia y uno está sentado en la silla no perdamos de vista que conmemorar el movimiento 68 es mantener la continuidad de una lucha profunda por las libertades democráticas de este país y viva esta memoria doble luctosa y gozosa que hoy nos reúne en esta plaza muchas gracias gracias a todos los días todos los días todos los días Gracias.